Internet a un paso de tu casa Soy la gestora del kiosco 50903, vivo en la comunidad Frontino Alto. La Sierra Cauca queda a dos horas y media de Popayán. Son más o menos como unas 500 familias. Vivimos y trabajamos con la agricultura, como la caña, como el café. Para mí es bastante maravilloso poder laborar en el kiosco Vive Digital como gestora. Un ejemplo de caso de éxito que se ha beneficiado de Lorena Chávez. Mi nombre es Lorena Chávez, soy estudiante auxiliar en enfermería. Estudio en el Politécnico Latinoamericano del Norte de la ciudad de Popayán. Como estudiante y que resido aquí en la vereda de Frontino Alto, el kiosco Vive Digital me facilita mucho las cosas, ya que cuando me dejan trabajos por averiguar, ya no me toca desplazarme a la cabecera municipal a realizarlo, sino que solamente vengo aquí a la escuela, al kiosco Vive Digital y lo realizo. También para enviarlos a mis docentes en día de semana, vengo y lo realizo aquí, solamente les pido que me den el correo y lo envío por el correo. No necesito desplazarme a Popayán, solamente para ir a dejar el trabajo. Por último, agradecerle a las personas que hicieron posible que el kiosco Vive Digital llegara a nuestra vereda para facilitarnos mucho más las cosas. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.